Las excavaciones del Castillo Lorca comenzaron en el año 2002 debido a la construcción interior del recinto emorallado del castillo de un paralón nacional de turismo. Estas excavaciones se han prolongado hasta la actualidad. En estos cinco años de excavación hemos encontrado y excavado los 5.000 años de historia de la ciudad de Lorca, encontrando arrestos desde épocas cartolísticas hasta un acuartelamiento militar del siglo XIX. Pero de ello debemos destacar el hallazgo singular de una sinagoga del siglo XV, en el cual se pueden distinguir tres espacios, la zona de oración, un vestíbulo y el denominado matroneo, lugar que estaba destinado para las mujeres. Estas tenían que estar separadas en los actos religiosos de los hombres y por eso se encuentran en un lugar sobre elevado, en el primer piso y tienen un acceso diferente al de los hombres. En la sala de adonación de la señora Lorca encontramos todos los elementos arquitectónicos típicos de los edificios religiosos del siglo XV judíos. En ellos debemos destacar la bismá o estrado donde se leía la Torah, el ejar o harón acode donde se guardaba la Torah o rollos sagrados y los rebancos donde se sentaban los asistentes a la ceremonia. Uno de los hallazgos que ayudaron a definir que nos encontramos dentro de la judería lorquina fueron los candiles múltiples denominados januquillas. Las januquillas se utilizaban en las denominadas fiestas de las luces o janucá. Esta fiesta se realizaba al final del año y correspondería para lo que es nosotros las navidades. La sinagoga forma parte del denominado complejo sinagogal. Este denominado complejo está formado por la casa número 7, un patio y el propio edificio religioso. La sinagoga de Lorca, además de destacar por los restos arquitectónicos encontrados en ella, destaca sobre todo también por el hallazgo en su interior de un lote de lámparas de vidrio, hasta el momento uno de los lotes más importantes encontrados en Europa. Bien, nos encontramos en el taller de restauración del Museo Arqueológico de Lorca, donde están depositados para su estudio y restauración los vidrios que proceden de la sinagoga de Lorca. En el conjunto de vidrios se han identificado por encima de las 20 lámparas. De esas 20 lámparas se han hecho el proceso de restauración de algunas de ellas, digamos de las más significativas y se han encontrado hasta 5 modelos diferentes de lámparas, o sea, hasta 5 formas diferentes. Todo esto está asociado a la iluminación de la sinagoga, del edificio y el proceso que ha consistido básicamente primero en una clasificación de los vidrios, se hizo una primera limpieza para quitar, hay que pensar que todos los vidrios, al igual que todos los materiales que proceden de excavaciones arqueológicas, vienen siempre llenos de suciedad, que van entre tierras, pero también vienen de otros materiales que no veo, de carbonato, de sulfato, generalmente este tipo de productos químicos. Todo eso lo sabemos a través de los análisis que hemos hecho, a través de investigaciones y por un lado han sacado los componentes del vidrio, pero también nos ha ayudado para saber el estado de conservación del vidrio, para hacer una metodología de trabajo con la finalidad de que estos vidrios que están delante de mí, estas dos lámparas, se quedan totalmente restaurados, pero sin peligro que estos vidrios en la exposición corren en peligro. Estamos hablando de materiales inorgánicos, al igual que el agua, como otros recortes drámicas. Procesos que se han seguido, pues clasificación, evidente luego que se ha pegado. Estamos hablando de muchos puzzles incompletos, por ejemplo, que se puede ver en esta lámpara. Una lámpara que hemos podido identificar simplemente el perfil con estos fragmentos. Todo esto se ha hecho con un proceso a través de unos moldes, unos moldes muy, muy delicados, que ha llevado un proceso muy lento, para poder sacar completamente este tipo de dispositivos. La función que tienen las lámparas, pues bueno, tenemos desde grandes lámparas, como las que hay impuestas ya en la cocina del museo, son grandes lámparas que harían para iluminar un gran conjunto de la habitación. Luego tenemos unas lámparas más pequeñas, que podrían ser estas, que también podrían estar colgadas. El objeto, este fragmento puede ser uno de los únicos que se pueden encontrar en el mundo. Es una polva que atestigua un cordoncito de cobre, de cobre, que simplemente lo que nos demuestra que estas lámparas estuvieron muchas de ellas colgadas del techo. Hasta la fecha hay restauradas 14 lámparas y esperamos que en los próximos años podamos tener unas buenas lámparas más incluidas en la exposición y sobre todo para disfrutar de la sociedad norquina, la sociedad de la región de Murcia y por generar a todos los ciudadanos.